Bienvenidos a su canal Salud y Belleza. Hoy hablaremos de cómo quitar el hipo de forma rápida y 7 trucos 100% efectivos. No vamos a contarte qué es el hipo, porque seguro que lo has experimentado más de una vez, pero tal vez no sepas por qué lo sufres. Según la medicina, es por una contracción espasmódica, involuntaria y repetitiva del diafragma y los músculos inspiratorios, que provoca una inspiración súbita, seguida del cierre brusco de la glotis, que origina un sonido peculiar. Lo que no está claro es por qué el diafragma y los músculos respiratorios se descoordinan. El hipo puede no tener una causa aparente, o puede producirse cuando realizas alguna de las siguientes acciones. Comer demasiada cantidad. Tener un ataque de risa o de llanto. Comer picante. Beber bebidas con gas. Sufrir un cambio brusco de temperatura. Siempre resulta útil saber, que hay muchos trucos que dan buenos resultados para quitar el hipo. En este video, compartiremos algunos de ellos, quédate hasta el final para descubrirlos. Número 1. Beber un vaso de agua fría. Este es uno de los más conocidos, al beber un vaso de agua fría, o chupar un cubo de hielo, se estimulan los nervios del tórax y hace que estos se relajen. Número 2. Comer una rodaja de limón. Es cuestión de engañar al cuerpo. Tomar una rodaja de limón, provoca que toda nuestra tensión esté en esa acidez del cítrico, y nuestras papilas gustativas estarán alerta de ese sabor, aliviando casi al instante el ataque de hipo. Número 3. Estirar el diafragma. Esta es una de las maneras naturales más efectivas para acabar con este molesto síntoma. Para llevarla a cabo, debes inhalar lentamente hasta que sientas que ya no puedes inhalar más. Debes sostener este aire durante 30 segundos y seguidamente expulsarlo de manera suave. Es un ejercicio que debe repetirse varias veces para que nuestro cuerpo se relaje y el diafragma se estire correctamente. Número 4. Respirar dentro de una bolsa de papel. Lo que debes hacer es tomar una bolsa de papel y respirar repetidamente dentro de ella. De esta manera, aumentarás el nivel de dióxido de carbono en tu sangre, y esto hará que el lipo se detenga. Número 5. Recibir un susto. En realidad, esta última alternativa no depende de uno mismo, por lógicas razones. Sin embargo, si alguien te hace el favor de darte un susto cuando tienes hipo, lo más probable es que se te pase. ¿El motivo? La adrenalina que se genera provoca cambios en los nervios musculares que interrumpen el mal funcionamiento del diafragma. Número 6. Tumbarte de espaldas. Llevar las rodillas al pecho. Esto hace que se cierre el diafragma y vuelva a funcionar de manera coordinada. También sentarte y llevar las manos a tocar los dedos de los pies. Cierra el diafragma. Número 7. Taparse la nariz y hacer fuerza. Esto con la finalidad de soltar el aire contrayendo el tórax, llamada de maniobra de valsalva, que es otra forma de estimular los nervios del tórax. ¿Cómo prevenir los episodios de hipo? No hay un método específico para prevenir el surgimiento de hipo, sin embargo, es posible tomar algunas medidas que ayudan a reducir las posibilidades de que se produzcan episodios de hipo. Estas medidas se relacionan con cambios en el estilo de vida como ingerir menos bebidas alcohólicas, comer despacio y con pequeñas porciones, así como evitar alimentos condimentados. ¿Cuándo debemos acudir al médico? En caso de que el hipo dure más de un día, es necesario consultar a un médico general ya que puede tratarse de hipo persistente o crónico, producido por infecciones, inflamación, enfermedades gastrointestinales o por el uso de determinados medicamentos. En esta situación, el médico podrá solicitar la realización de estudios para investigar la causa. De igual forma, el clínico podrá prescribir algún medicamento para tratar el hipo de forma más contundente, como clorpromacina, aloperidol, metoclopramida y, en casos más graves, fenitoína, gabapentina o baclófeno, por ejemplo. Si te gustó este video, compártelo con tus familiares y amigos, ellos te lo agradecerán. Hasta pronto y nos vemos en un próximo video.